Bueno, bueno, ahora sí, ahora me van a dejar hablar, porque ya empiezan haciendo lo que ellos quieren. Está conflictiva la cosa, ustedes decidieron los ensayos, está muy complicada la cosa. Ellos empiezan a tocar, bueno chicos, ahora vamos a ensayar esta canción. No, 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 ellos todos deciden, todos opinan, cada uno opina una cosa distinta, pone voz de mando. Nosotros estamos totalmente dibujados. A lolo, a lolo, así que bruno y pobre, está de más. Así que bueno, bienvenidos, qué lindo es verlos otra vez. Siempre viene cuando se va a Pablo, piensa que es la última vez que me van a ver, no sé. No, 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 bueno, Pablo, ¿en cuánto tiempo te vas? En unos días, ¿no? No vamos a decir todavía, pero bien, increíble, qué lindo es disfrutar esto. La verdad que sí, muy contento de encontrarnos nuevamente con ustedes. Después, el último, ¿cuándo fue? En diciembre, ¿no? Que estuvimos aquí. Ah, es verdad, en diciembre, aquí y acá también. Y después, ya volcamos, porque, oye, usted sabe, ¿no? Entonces, eh, oye, usted sabe, tenés que decir muchas veces. ¿Me puede subir al clima, por favor? El clima es el aire acondicionado. Muy bien, bueno, hicimos en marzo hace poquito un acústico parte 1, que no vino, se lo perdió porque este es totalmente diferente. ¿Este no es acústico? Sí, es acústico parte 2, pero, nada, tenemos cosas diferentes, hay que cambiar siempre, ¿eh? Hay cosas muy lindas, así que, toda sorpresa para ustedes. Bienvenidos, qué lindo, ¿eh? Vamos a seguir con algunas canciones que seguramente saben, como dijimos muy bien, me sorprendí como cantaron recién, ¿eh? La verdad que sí. Muy lindo, ¿eh? Pablo no es muy convincente, ¿no? ¿Lo que dice? La verdad que sí, muy lindo, ¿eh? Subió el 2, la verdad es lo mismo, lo que le digo. Vamos, entonces, como usted quiera, ¿eh? Y dice. El amor tiene firma de autor en las causas perdidas. El amor siempre empieza a soñar y termina en un son. El amor siempre empieza a soñar. Subime la pita acá, subime acá y no escucho nada. El amor baila un son que le toque. El amor es una guerra perdida entre el sexo y la risa. Es la llave con claves en mi mundo, en el agua, en los ojos. Es el tiempo más lento del mundo, cuando hay grisas. El amor se abre paso despacio, no importa el cielo rojo. El amor es la arrogancia de aferrarse a lo imposible. Es buscar en la vida, en el agua, en los ojos. Es buscar en otra parte lo que no encuentras en ti. La cantamos todos juntos, como dice ahora. La cantamos todos, como dice ahora. El amor es un ingrato y que te le da por un rato. Y te desploma porque sí. El amor es un ingrato y que al final no son ninguno. Y se acostumbran a mentir. El amor es un ingrato y que al final no son ninguno. El amor es un ingrato y que al final no son ninguno. El amor es un ingrato y que al final no son ninguno. El loco que nunca se ve tus defectos Puede ser que lo que juzgo sea otra cosa No lo sé Que a mi suerte le ha tocado el impostor Tampoco sé El amor es un ingrado Que te eleva por un rato Y te desploma porque sí El amor son dos en uno Y que al final son ninguno Y se acostumbran a mentir El amor es la belleza Es el nombre de tristeza Y al final Siempre será Muchas gracias Gracias por ver el video